¿De qué cuadro sos Facundo? De Vélez Arfi. ¿No tenés un chiste? A veces cuentan chistes todos. Ahí están contando chistes, ¿tenés? Está bien, tengo. A ver. Era un chico tan pero tan tonto que le ponía azúcar a la almohada. ¿Para? Para tener dulces sueños. ¿Preparado? ¿Cuánto quieras? A ver. Uy, se le va arriba. Se le va arriba, mira. Mira, se le fue muy arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Anderson!